Hola como están mis queridos amigos del canal ya tenemos otro nuevo video como ya pudieron ver en el titulo de este se va a tratar el video del dia de hoy asi que sin mas que decir vamos a comenzar este video y 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 bueno mis amigos antes de seguir con este video les quiero explicar un poco sobre lo que es el arco norte y bueno el arco norte básicamente es una autopista a un liberamiento de cuota osea que tiene varias casetas en el transcurso de lo que es esta carretera y bueno todo en este caso comienza desde San Martín Tex Melucan y en esta va pasando por varios puntos varios lados ya que rodea todo lo que es el valle de mexico y lo que es la ciudad de mexico y se construyó para esa función para ahorrar tiempo de no ir cruzando por toda la ciudad y todo eso y bueno en esta carretera han sonado varias cosas sobre asaltos y realmente lo son como muy peligrosa todas las veces que yo he ido pues no ha pasado nada osea si he escuchado de los asaltos o de que ponen piedras en la calle pero simplemente pues según está la seguridad y bueno en esta casi pasan puros carros de autotransporte que pues se distribuyen en varias partes de varios estados de lo que es mexico de los que vienen del norte vienen al sur de los del sur van al norte y esa carretera es muy funcional y todos los días pasan varios 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 vehículos y las tomas que van a ver a continuación fueron sobre los estados que es puebla tlaxcala hidalgo y bueno espero que les guste espero que les entretenga y vamos a seguir con este video y 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 bueno mis amigos hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy espero que les haya gustado realmente este liberamiento tiene varias entradas y varias salidas obviamente con sus respectivas casetas y bueno que te distribuyen en varios puntos de los estados de México como es el estado de México Hidalgo Tlaxcala y obviamente lo que es el estado de Puebla y bueno realmente aquí abajo de la descripción les estaré dejando varios videos ya que en varios videos pasamos sobre esta por esta autopista de veramiento como quieran decir y bueno espero que les haya gustado o sea mucho o sea poco pero fue el video del día de hoy así que sin más que decir nos esperamos viendo en otro video bye y 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